¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy es miércoles 17 de julio del año 2019. Hoy es cumpleaños de nuestro amigo Alejandro Quilisi, que sigue el canal desde Argentina, creo, si mal no estoy. Y el día de hoy les voy a presentar esta fragancia que acabo de presentar ayer en un en vivo. No quise esperar más tiempo para probarla, así que es la que estuve utilizando el día de hoy. Pero acompáñenme en el carro porque vamos a hacer esta reseña en movimiento, así que vámonos. ¿Cómo están? Muy buenos y calurosos días. Sean bienvenidos nuevamente al canal, a mi canal, su canal Menis Fragances, en esta nueva reseña en movimiento de mi fragancia del día. Como ya les había mostrado ahorita en un inicio, la fragancia del día de hoy es una que les presenté ayer en el programa del esprayazo, el en vivo para todos aquellos que siguen el canal. Y es una fragancia que es algo viejita, una fragancia que yo la nombraría. Como una clásica y una fragancia que no todo el mundo tiene o no todo el mundo reseña. Todo el mundo habla de la otra que es ANIMEL ANIMEL, pero esta es la original, la flagship, la insignia, la fragancia insignia de esta marca con la que empezó todo este rollo con esta marca. Porque realmente no es un diseñador, es una marca y es esta de ANIMEL FOR MAN, la que tiene aquí como el rayo y es plástico esto en la botella. Y también la ANIMEL ANIMEL tiene el mismo diseño, también la de ANIMEL SPORT que la tengo y por ahí hablé de ella. Y esta es la caja, una caja muy colorida, una caja muy noventera, una caja que... ¿Quién notó esta fragancia en los 90? Yo la compré en Coppel como les dije ayer. Esta fragancia... Ah, es una fragancia que me trae memorias. Yo ayer erróneamente dije que la había usado en el 91 y no. Esta fragancia salió en el año 93. Tenía mal por ahí las fechas, pero... Yo la usé cuando esta fragancia acaba de salir. Alguien me la vendió, alguien que vendía perfumes ahí en mi trabajo en ese entonces me la vendió. Y era una fragancia que todo el mundo queríamos tener y yo la tuve un par de veces. Después la volví a tener por ahí por el 98, 99. Y después la dejé pasar. Siempre la quise conseguir. Después los aromas cambiaron y vamos asegurándonos para hablar de ella y de las notas que tiene esta deliciosa fragancia. Una fragancia que... Créanme que en ese entonces en los 90 yo no estaba... No entendía mucho de la perfumería y yo pensaba que las fragancias pues olían bien porque olían bien, pero no sabía nada de que mezclaba notas, que tenían acordes, que tenían algunas hierbas por ahí, algunas plantas. Más que unas plantas, algunas flores, perdón. Y ya descubriendo ahora que sé un poco más de esto, puede entender que en ese entonces pues ya se usaban unas notas que ahorita ya están muy de moda también. Esta fragancia cuenta en su haber con notas de neroli, limón, lavanda, vallas de nebro, frisia, musgo de roble, geranio, vetiver y cuero. Como pueden ver, como pueden escuchar, tiene notas frescas, tiene notas florales, tiene hasta la nota de cuero alcanzado a rozar por ahí al fondo, tiene notas clásicas como el musgo de roble y el geranio que siempre aparecen en algunas fragancias. Entonces esta fragancia, ¿qué es lo que tiene? Esta es una fragancia que ya ahorita le entiendo, en ese entonces no sabía por qué olía tan rico, pero esa nota de neroli le da esa frescura dulce junto con las vallas de nebro. Esta es una fragancia que está catalogada como una fragancia oriental, pero no es una oriental que puedas utilizar únicamente en el invierno. Esta fragancia no es totalmente veraniega, yo la estoy utilizando hoy con una temperatura allá afuera de 45 grados, la máxima a lo largo del día, pero es una fragancia que no es atosigante, no es molesta, es llevadera para este clima veraniego y también obviamente para el clima primaveral. De hecho, esta fragancia es una fragancia todoterreno, esta es una que no tiene definido un clima, úsala nada más en verano, no úsala en primavera. Esta fragancia para mi gusto la puedes utilizar en los diferentes climas a lo largo de otoño, invierno, primavera, en ocasiones casuales, en ocasiones semiformales y tal vez, tal vez hasta en ocasiones formales, porque tiene un toque de formalidad, que le da esa nota de cuero, esa nota de vallas de enebro y la lavanda, pues obviamente como cualquier otra fragancia, le ponen lavanda para hacer estas fragancias frescas, llevaderas, así que esta fragancia con la lavanda también es una fragancia que se siente limpia, fresca, dulcecita. Tiene todos esos agravantes que la hace una fragancia relativamente usable para cualquier época, cualquier situación. Una fragancia que no se me hace del todo juvenil, así juvenil totalmente, que la puedo usar una de 18, pero ya entraron los 20, puedes utilizarla sin ningún problema. Pudiera ser unisex, tiene un toquecito de fragancia unisex, pero se mantiene masculina, masculina y muy masculina de las fragancias de hoy en día. Aunque tiene el musgo de roble, que es una nota ochentera, setentera, pues predomina más lo fresquecito dulce, lo frisia, lo neroli, que le da esa tonalidad que también puede ser utilizada por una mujer en alguna situación, cuando igual se le terminó la fragancia a tu esposa, te dice préstamela tantito, pues la puede utilizar sin ningún problema. En cuanto al precio de esta fragancia de AniMail, pues yo le dije ayer en el en vivo que esta la compré en la tienda Coppel, en una de las tiendas Coppel de mi ciudad, en 700 pesos. También la sigues encontrando en línea en Amazon, en algún otro lugar de internet, por aquí les voy a poner el link de Amazon, debe andar, no lo verifique, pero va a andar alrededor de los 15, 20 dólares, cuando mucho. Una fragancia que no es cara, es una fragancia que es bastante clásica. En cuanto a la proyección y duración, yo esta fragancia pues obviamente lo sé cuando recién salió y esta fragancia era súper súper potente, tenía una proyección de aproximadamente 4 hasta 5 horas y una duración obvio de 8 o 9 horas. Ahorita la estoy volviendo a probar por tercera o cuarta vez en mi vida y vamos a ver qué tal funciona, pero ahorita yo siento que ya lleva una proyección de 3 horas sólidas, una proyección nada exagerada, pero tampoco tan tranquila. Es una proyección notoria que queda bastante bien y en cuanto a la duración, yo le auguro que esta fragancia en el día no es tan bueno para yo ver, haberla utilizado en exteriores, pero si tú lo haces en interiores, estoy seguro que te va a dar las 7, 8 horas sin ningún problema. Probablemente a mí me dé mucho menos que ese tiempo porque pues estoy, como ya lo saben, en exteriores, en un almacén, entonces probablemente le influya para que esta fragancia no dure las 7, 8 horas, pero no importa, yo la estoy cargando conmigo el día de hoy, así que si es necesario reaplicarme, lo vuelvo a hacer como ahorita, no me importa volverme a aplicar porque esto está delicioso, así que esta es mi fragancia del día de hoy, Animal for Men de la marca Animal, esta caja que es clásica con este rayo aquí de colores, así que si tú la tienes, si la tuviste, cuéntame por aquí abajo, what's your story, cuál es tu historia con esta fragancia, si ya la tenías, si la usaste, si te gustaba, si la odiabas, si la amas, si la quieres volver a tener, pero esta es mi fragancia y es una fragancia que yo realmente recomiendo, si eres un chico de los 80, 90, alguien que vivió en esas épocas, esta fragancia la debiste haber tenido en tu colección y si no la tuviste, pues es oportunidad de que la vuelvas a tener, es justo y necesario que la vuelvas a tener para que recuerdes aquellas épocas, así que cuídense mucho, pásenla bien, estamos a mitad de semana, miércoles y por aquí nos vemos en otro video el día de mañana, Animeo se despide de ustedes, yo también, cuídense mucho, pásenla bien y goodbye. ¡Gracias!